Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué pasó en mi infancia que me ha formado a ser la persona que soy hoy? En Aprender conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. En el episodio de hoy tengo como invitada a Paula Ojeda, que es experta en registros de akashikons, reiki, astrología, hace un poco de todo. Que para mí todo esto son herramientas que he ido integrando en mi práctica espiritual y de autoconocimiento. Porque lo he aprendido a llevar de la mano del cambio de vida que he tenido. Es un estilo de vida, siento que para todo el mundo, pero bueno, hablando por mí, para mí se ha vuelto un estilo de vida. Y siento que es algo que si no lo haces así, parte de tu rutina, de tu día a día, no hay forma de que veas si realmente funciona. Porque no es algo de hacer un ratito, no es cuando te conviene y cuando no. O solamente cuando estamos drenados emocionalmente, que es si hay momentos que estoy mucho más constante en mi práctica espiritual o meditación, estar conectada conmigo o buscar herramientas. Pero sí se ha vuelto algo que para mí me ha salvado. Siento que las personas que no creen en esto o no lo han estudiado a fondo o lo han hecho parte de su estilo de vida. Que siento que ahí está toda la diferencia. No es hacerlo un ratito o igual y me llama la atención, pero ni me iba a meter en eso porque qué flujo era indagar más. Simplemente literal es verte de frente y también afrontar lo que sale. Porque pues de eso se trata conocerte, atreverte a ver qué hay adentro. Por eso me llaman la atención estos temas, por eso los uso como herramienta de autoconocimiento y los comparto, porque los he hecho parte de mí y a mí me funciona. Entonces, feliz de tenerte Ana Paula, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias María, gracias, gracias por la invitación y gracias por todo lo que dices, porque creo que es muy importante. No sé si te ha pasado que ahorita, bueno mínimo a mí, he visto que por todos lados, ¿no? Como la astrología o la parte del tarot o la parte de estas prácticas energéticas, pero como dices, o sea, hay atrás de la práctica como el por qué. Y no solo que se quede en la respuesta a la crisis, eso es lo que yo digo. Yo tengo una maestra que siempre dice que tenemos que ser congruentes y que esa congruencia tiene que vivir en nuestro día a día, ¿no? Entonces no puedes estar diciendo, bueno, soy sanadora y hago Reiki y medito, pero al día siguiente, bueno, ya se me olvidó y agarré otra herramienta. O sea, es la constancia de ser congruente en tu vida. Y a mí, a mí eso me ha salvado. Hay una frase que dice que el amor más grande que te puedes tener a ti mismo es la disciplina. Y yo tener disciplina en estas áreas me ha salvado la vida. Te cuento un poco de cómo empecé con todo esto y cómo ya lo he ido integrando. Yo, bueno, desde que era niña me acuerdo que mi papá me hablaba del Reiki y de estas cosas. Las conocía, no las conocía bien. Yo creo que como todos tenemos como una idea, pero no tanto. Y cuando yo tengo 29 años, me encuentran una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Y yo pierdo la vista al principio. Y un mes después pierdo la movilidad de la pierna izquierda. Entonces yo empecé a buscar estas herramientas tratando de encontrar alguna respuesta. O sea, yo fui a limpias, pero al tarot, pero me leí la carta astral. Pero, o sea, fui a todas estas cosas tratando de entender por qué le estaba pasando esto a mi cuerpo y qué tenía que entender. Y, pues, bueno, en cada una me dieron un cachito, pero yo siempre tuve esta idea y digo, no sé si a ti te pasó o a otros les ha pasado que era como, bueno, yo siempre pensé que el tarot era predictivo o la astrología. O sea, como que jamás lo pensé como una herramienta para mi evolución o para que me ayudara en ese momento. Y, bueno, voy a todas estas cosas y me encuentro con los registros akashicos y me dice una amiga, como, oye, ya leíste este libro. Es un PDF que se los recomiendo muchísimo. Se llama El plan de tu alma. Y habla sobre la primera idea de los registros akashicos, que es, pues, nosotros venimos a esta vida a trabajar algo en específico. Y tenemos unos maestros que nos ayudan a trabajar ese algo. Siempre existe el libre alberdrío, siempre existe lo que podemos escoger, pero nos ponemos ciertas pruebas en la vida para cumplir ese propósito. Y, bueno, empiezo a leer este libro y te empiezo a contar historias muy fuertes y decía, pues, bueno, él escogió tener una adicción o tener un hijo adicto. Pero había una, en el libro hay uno de que estuvieron vivos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vinieron a esta vida a no tener, eran mudos y sordos porque todo lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este aprendizaje. Entonces, cuando me leo los registros akashicos, me explican por qué escogí esta enfermedad y lo que tenía que aprender en esta vida. Y para mí fue una sensación de mucha paz el saber que había un plan más grande que el mío y saber que yo me lo había puesto para algo. Y de ahí empezar un camino, ¿no? Que hoy en día te puedo decir que ya cinco años después, ese camino fue ya dedicarme al 100 a esto, entrarle con todo. Pero en ese momento me dio mucha tranquilidad que me dijeron como de, bueno, pues, tú en tus vidas pasadas viviste como mucha, muchos altibajos y vienes en esta vida a trabajar la mesura. Y perder la visita, perder este, perder la movilidad de la pierna, me hizo tener que voltear a mi vida y tener que empezar a trabajar esta mesura. Y me hizo tener que, justo lo que decías, empezar a trabajar diario. Porque había días en donde la esclerosis, bueno, una de las principales cosas que te pasa, además de no ver y todo este rollo, es mucha fatiga. No te puedes ni parar de la cama. Entonces, lo único que me levantaba eran mis prácticas. Era decir, bueno, hoy me siento súper bien y hoy medité y hoy leí y hoy hice esto. Al día siguiente no podía, pero me levantaba la práctica del día anterior. Y eso me llevó a un camino en donde me llevó a sanar 100%. Hoy te puedo contar que en todo lo que hago y a todas las cosas como espirituales que he ido, todos me dicen como, pues, no te veo ninguna enfermedad. O sea, sé que la tengo y la tengo, o sea, me hago mis chequeos y me hago mis resonancias. Y la tengo, pero hoy ya no sufro de esa enfermedad. Y es porque la acepté, la honré y como que la adopté, pero con todas estas herramientas. Y mi inicio fue los registros akashicos, justo. Ok, y si tuvieras que describir qué son, para las personas que nunca han oído de esto o no saben, ¿qué son los registros akashicos? Y luego te voy a preguntar de lo demás que es cada uno. Sí, sí, sí. Bueno, pues, los registros akashicos es la biblioteca de tu alma. El akasha es la energía. Todo tiene energía. Entonces, como, pues, vaya la redundancia, pero es todo lo que se ha registrado en esa energía. Tú puedes leer o leer la energía de personas, lugares, animales, a veces de ciertas cosas. Y es toda la historia y toda la energía que ha vivido a través del tiempo. A mí me encanta una de mis maestras que dice que mucha gente tiene esta idea de que vivimos una vida y luego otra vida y luego otra vida. Mi maestra dice que vivimos una vida, una línea del tiempo y vamos viviendo cachos. Y de repente tienes una de 70 años y luego tienes una de 100 años y luego tienes una de 20 años y así. Y es como si trajeras un extraordinario. Así de, bueno, pues, no lo pasaste, entonces te lo trajiste a la siguiente vida. Y no lo pasaste y te lo trajiste a la siguiente vida. Y eso es un poco lo que va leyendo en el akasha. El akasha es todo lo que ha vivido tu alma. Y los registros akashicos son custodiados por tus ángeles, arcángeles, guías y maestros o las deidades en las que cada quien crea. Y, bueno, vienen desde el antiguo Egipto con, seguramente han leído o han visto el libro El Kivalión, Hermes Trismegistro es el encargado y el guardián de los registros akashicos. Porque empezó como un tema, pues, como siempre en todas estas cosas, como más oculto y más espiritual. Pero básicamente es eso. Y en este libro, en El plan de tu alma, te lo describen como si fuera un cuarto blanco que está lleno de pantallas y controles. Y están como de, bueno, va a bajar y va a ser mujer y va a vivir en México para que aprenda esto. Y va a tener tantos años para que aprenda esto u otro. Y va a compartir con su hermana, que fue su mamá en otra vida. Y así. Yo cuando he entrado, la verdad es que cada vez, bueno, cada paciente es diferente. Pero puedes ver muy bien como cada biblioteca es diferente. Tiene que ver como, pues, con su historia de vida, con su, con a lo que, sus antecedentes, sus ancestros. Hay muchos que tienen que ver como con otras culturas. Y es muy interesante porque, pues, te van enseñando como, esta parte yo lo veo como una biblioteca de la almita. Y sacas libros para entender como ciertos cachos de la vida de una persona. Y cómo, cómo se relaciona con lo demás que también haces, que es Reiki y astrología. O sea, estos han sido herramientas que tú has ido tomando en tu práctica del día a día. Sí. ¿Qué te llevó al Reiki y a astrología y qué es cada uno? Pues, los registros acá, chicos, como te decía, ya, pues, ya, el plan de tu vida y qué veniste a aprender en esta vida, ¿no? Entonces, eso es como lo de estar, entonces, dices, bueno, vengo a aprender esta súper lección, pero cómo la hago para aprender esta lección, pues, día a día. Entonces, me fui metiendo en más cosas y una de esas fue la astrología. Pero la astrología evolutiva, porque quería entender, pues, cuál era la energía disponible para que yo pudiera trabajar ciertas cosas o entender ciertas cosas de mí. Hay, hay muchas, si bien está, pues, lo que conocemos de los horóscopos y nuestro sol y la luna y todos estos, hay diferentes puntos, planetas y puntos matemáticos que nos ayudan a entender qué es lo que venimos a trabajar y qué es lo que venimos a hacer en esta evolución. Pero ya más real. Por ejemplo, hay, no sé, o sea, por decirte un planeta, ¿no? El Saturno, que es, Saturno es el planeta como el más duro y el más rígido y donde tú te tienes que poner límites. Entonces, si tú conoces tu Saturno, sabes en dónde, pues, tú vas a tener algún tipo de, pues, de crisis o en un lugar en donde tú vas a tener que poner límites. Si tú sabes dónde está tu Plutón, sabes en dónde te vas a tener que transformar. Teniendo esta información, yo como le digo luego a mis pacientes, es como de, sí duele, pero es como ir a terapia. Ya, ya conoces qué es lo que te va a doler. Ya conoces por qué te duele. Hay una también que se llama Quirón, que es un punto matemático, que es la herida que no sanas. Y dicen en la astrología, sobre todo la evolutiva, que cuando vienes a trabajar, o sea, cuando tú aceptas y te rindes ante tu Quirón, le entras a la herida y te vuelves maestro. Entonces, por ejemplo, una herida de Quirón que sabes que siempre te va a doler la falta de reconocimiento. Ya sabes que no es real. O sea, ya sabes que viene de la cabeza y que viene de una herida desde la infancia y ya sabes que te va a doler siempre. Entonces, ir conociendo todas estas cositas a mí me ayudó para decir, bueno, esto no es real, esto viene desde atrás, esto lo puedo trabajar, a esto le puedo entrar. Y luego hay otra parte. Tu carta astral es un mapa de cuando naciste, pero todavía te dice toda la energía disponible que tienes. O sea, yo te puedo leer tu carta ahorita y decirte, híjole, siempre fuiste de esta manera. Y me dices, pues sí, pero ya no. Porque tenemos toda la vida para vivir el opuesto, que es la otra energía. Entonces, sabes como todo lo que tienes disponible y en todo lo que puedes crecer. Para mí no estás condenado. No estás condenado. No, cero, al contrario. Tienes toda esta energía disponible y tienes toda esta información disponible para que la pongas a trabajar. O sea, hay muchas cosas en la astrología que te vuelan la cabeza, ¿no? O sea, por ejemplo, de una pareja que te dicen, pues tú tienes integrada cierta energía, tú en una pareja vas a ir a dar eso y una pareja necesitas que te des. Pero todo lo que te estoy contando es, o sea, entrarle muchísimo y estar muy consciente de quién eres y cómo eres y qué te duele y qué no te gusta. Pero es para entrarle a un proceso al 100, ¿no? Igual, o sea, en las terapias de registros akashicos, normalmente también ahí empecé con el reiki. Normalmente para entrar a los registros akashicos se hace una canalización. Yo la voy guiando y llamo a las deidades que aparezcan, a lo que cada quien crea. Y al final de la sesión se hace una sanación. Y está increíble porque yo la sanación nunca la hago igual. O sea, siempre me mandas a diferentes lugares dependiendo de lo que necesites. Y pues a partir de esa sanación vi que a mucha gente le empezó a ayudar. Y pues me acuerdo que hace 253 años mi papá me había iniciado en reiki. Y fue como de esas llamadas como de, oye, tuve la vacuna tal. Y ya me dijo, no, pues ya estás iniciada. Entonces le hablé a mi maestra y me dijo, no, pues ya estás iniciada, estás iniciada. Pues ya te vienes a reiki 2 y reiki 3. Y es para que empieces a sanar. Y entonces este poder que me di cuenta que tenía lo empecé a usar. Pero, o sea, quiero hacer mucho énfasis con, no fue nada fuera de mí o nada espectacular. Más bien, empecé a dedicarme mucho a aprender, a ser constante y a hacerlo para poder desarrollarlo. Hoy te puedo decir que sí, siento cositas y así. Pero siento que es algo que cualquiera puede hacer. O sea, sí, se lo propone. Claro. Si lo haces tu estilo de vida. Exacto. Y eso es lo que dice mi maestra. Que dice, a ver, el yogui o el gurú o lo que tú quieras, no es sentarte y estar con el turbante y tomarte y estar muy seno. Es ser congruente en todo. O sea, ser amoroso, no juzgar, no meterte con el otro. O sea, amo a mi maestra porque dice como, cuando vas a decir algo es, ¿a ti qué? O sea, ¿a ti qué? El otro, el de enfrente, o sea, ¿a ti qué? Dice, esto ya llevarle un estilo de vida es lo que te puede ayudar para ir haciendo todas estas técnicas y estar, pues, digo, ya está, esta frase está medio choteada, pero vibrar en otro nivel y estar en otro nivel energético para poder, uno, atraer estas herramientas, dos, trabajarlas y 100% yo soy testiga de que empieza a conspirar el universo contigo. O sea, se te empiezan a presentar cosas, empiezas a conocer gente, o sea, se empieza a abrir otro mundo si estás como con esta congruencia. Sí, totalmente. ¿Qué tiene que ver todo esto con los chakras? Que por lo que entiendo son centros energéticos que tenemos en el cuerpo que si están desalineados es cuando o te enfermas, depende del chakra que sea, o estás, no concretas nada porque como que tienes muchas sillas en la cabeza, pero no bajas nada a materializarlo. Entonces, platícanos un poco los chakras. Pues, mira, los chakras son centros energéticos, tenemos siete principales en el cuerpo, tenemos unos más chiquitos en las manos y en las piernas, en los pies, perdón, y cada chakra o cada centro energético representa algo. O sea, representa, por ejemplo, empezamos con la raíz, representa, bueno, hasta abajo, ¿no? Y representa el estar, o sea, el, el, pues, la raíz, o sea, la raíz, el empezar, el grupo. Luego sigue el sacro, que es el de la creatividad, el de la creación, por eso están los órganos sexuales ahí, que es la parte de, no solo de crear, este, vida, pero también crear proyectos, crear toda esta parte. Luego está el plexo solar, que es arriba del ombligo, que es la parte de las relaciones. Luego sigue el corazón, luego sigue la garganta, luego sigue el tercer ojo, que es la parte de la intuición y a veces lo que no vemos, y por último sigue la coronilla, que es lo que nos ancla al cielo. Los chakras están, yo los he encontrado en todo lo que he estudiado, hay un libro que se llama La anatomía del espíritu de Carolyn Meese, que te explica que cada religión, pues algo encontró, ¿no? O sea, dice, los budistas encontraron esto, en India encontraron los chakras, en los judíos encontraron las otras cosas, y todos se parecen como, si los juntas, todos van cumpliendo la misma idea, ¿no? Como la, que haya la raíz, que haya la parte de la creación, o sea, todos van cumpliendo como estas ideas. Y los chakras pueden, si bien, dejar de funcionar o funcionar de más. O sea, puede haber que haya mucha energía o que esté bloqueada por ciertas cosas, por ejemplo, el chakra de la raíz se bloquea con el miedo, el chakra de, el sacro se bloquea con la culpa. El chakra, o sea, así van bloqueándose o desbloqueándose. Y esto se puede, se puede ver en cualquier tipo del cuerpo, ya sea el espiritual, el mental o el físico. Puede ser desde una enfermedad, que es así, algo físico, hasta, pues, que traigas alguna cosa, que sean, este, emociones atrapadas, negatividad, sentimientos, y esto te puede afectar en tu día a día, pues, sintiéndote mal, sintiéndote cansado, sintiéndote drenado, o, este, pues, limitándote muchísimo. Hay, hay otra técnica que yo, que yo utilizo, que se llama el péndulo hebreo, que es para limpiar a las personas, y se hace a través de los chakras, revisando cada chakra, si trae algo ya sea físico, mental, espiritual, y también, pues, otro tipo de cosas, ¿no? Como puede ser, este, pues, un alma perdida, una entidad, un, este, un, una brujería, un mal de ojos, o sea, todas estas cosas que también, pues, te pueden limitar a ti como persona, pero siempre desde el lado de la luz, siempre del lado desde, este, usar herramientas, pues, que limpien y que te ayuden a dar lo mejor de ti en todos tus centros energéticos. Justo te iba a preguntar del péndulo hebreo, esta es la parte que dices que, más allá de religión, pues, las culturas fueron haciendo sus propios, este, registros, manuales, no sé cómo llamarlo. Sí, o sea, la verdad es que ese es un librazo, como tú lo pongo, se llama Anatomía del Espíritu, y literal, te plática de los, los diez pasos primeros de los católicos, este, de los judíos, en, en, en Cábala, de los chakras, y te das cuenta que todas las culturas al final del día encontraron lo mismo, y luego vas aprendiendo estas cosas y ves que en el oriente, pues, casi todas las culturas tienen un poco igual de lo mismo, o sea, yo así, yo practico Kundalini Yoga, y, pues, se parece a las cosas chinas, que yo no tengo la herencia china, pero, pues, ya entre que conozco el reiki, empiezo a conocer estas cosas, pues, veo que todo se parece, nada más va cambiando el nombre, y, pues, esta herramienta del péndulo hebreo, pues, como dices, fue de una cierta, pues, de una cierta cultura, pero al final del día, pues, mira, es, 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 es un péndulo hebreo, pero se usa tanto la estrella de David como el arcángel, este, San Miguel, o sea, es una mezcla de todo, yo creo que encontraron algo que, que funciona y nada, nada más le fueron poniendo diferentes nombres de acuerdo, pues, a la institución o a la cultura. ¿Y cómo son las sesiones que das? Si yo voy contigo, te platico qué es lo que quiero trabajar, o a lo mejor es alguien pasando por un duelo, o, o me siento atorada en mi vida y no está avanzando un proyecto. Pues, mira, yo siempre, siempre creo que, en dar información que te sirva y que sea evolutiva, porque luego hay muchas personas, por ejemplo, en los registros akashicos, que te dicen, en una vida pasada fuiste una princesa, ¿no? Pues, está padrísimo, pero ¿de qué te sirve hoy en día? ¿Cómo puedes conectar con esa energía? ¿O cómo la puedes usar? O que te digan, oye, todas las mujeres de tu familia fueron guerreras. O sea, increíble, pero, pues, ¿cómo la, cómo la? Yo te hago con eso. Entonces, cuando son registros akashicos, normalmente es un problema de vida actual, un tema de linaje, o un tema de vidas pasadas, pero siempre, como les digo, que apliquen hoy. O sea, que lo puedas usar, porque si no, pues, ¿de qué te va a servir este, eso? Esta puede ser una. Y luego, pues, la sanación en algo específico. Normalmente, los que hacen un check-up, por así llamarlo, después de eso, les digo como sus 6 puntos más importantes de la carta astral, no solo el sol, la luna y el ascendente, pero estas cosas que luego nadie platica, que son muy importantes porque tienen que ver con cómo te criaron en tu casa. Entonces, cuando tú les digo del medio cielo, del fondo del cielo, esto es una cosa que vas a encontrar en tu carta, que es hasta arriba, y es la reputación que tú tienes ante el mundo y cómo quieres que la gente te perciba. Pero lo interesante de ese punto es cómo te enseñaron en tu casa. Entonces, si entiendes cómo te enseñaron en tu casa, entiendes por qué te quieres presentar diferente. Hay otra que se llama Lilith, que su contrario se llama Preapo, que es como, ¿dónde siempre vas a ser rebelde? ¿Dónde siempre lo vas a querer hacer como tú quieras? Es lo contrario a lo que te enseñaron en tu casa. Pues, te sirve porque dices, claro, pues sí, claro, pues soy rebelde por esto, porque mi mamá siempre me decía esto, porque tuve una familia que se callaba, porque siempre me dijeron que no le dijera. Pues ya vas entendiendo y ya lo puedes aplicar, ¿no? Esa es la parte astrológica. Y, bueno, la parte de los registros akashicos la complemento con una receta de geometría sagrada para que lo puedas trabajar. La geometría sagrada es, pues está en todo lo que se ha creado y tú puedes usar estas figuras y geometría, seguro lo has visto, son, ya sabes, la flor de la vida, este, bueno, y los sólidos platónicos, que son el cubo, el icosaedro, todas estas cosas son figuritas que componen a toda la naturaleza. Y han comprobado que las puedes usar para trabajar algo en específico. Entonces, por ejemplo, como es una sesión 100% personal, con el péndulo ves cuál es la mejor figura para el paciente y tú puedes programar tu agua, porque somos 70% agua y podemos programar para trabajar esa energía específica, ya sea de tu propósito de vida, de un amor, o sea, de lo que tú tengas que trabajar. Luego la información de la astrología y luego, bueno, ya si quieren, este, también alguna tirada con tarot, pero tarot evolutivo, no tarot predictivo, eso sí, no tengo idea cómo se hace, es más bien como la energía disponible y qué mensaje te pueden decir para una situación específica o para seguir adelante. Pero como ves, todo enfocado en que sí lo puedan utilizar, o sea, sí me ha pasado gente que llega y me dice, pero voy a regresar con el novio, pero no sé qué, y yo, pues mira, te puedo decir la energía que tú tienes, lo que tú tienes que trabajar, y si haces tú eso, pues probablemente, y chance ya ni quieras estar con el novio, no lo sé, pero... Ahí entra el libre albedrío. No, claro, y aparte muchas veces es como de, está bien, pues yo te puedo decir si vas a regresar o no, lo que quieras, pero a ti lo que te está presentando ahorita es una oportunidad para trabajar X. Si tú lo quieres trabajar, qué padre, chance ya ni quieres regresar con el novio, yo qué sé, pero es muy enfocado en esta, pues en este trabajo, es como ir a terapia y que te digan, oye, pues tienes que ser menos reactiva, y menos tal, y menos tal, y menos tal, y ya después se te van a abrir cosas. Pero, o sea, no, ya... Este ejemplo que das es muy común, obviamente, y esta parte del libre albedrío es lo que vienes a trabajar en esta relación. Claro, y incluso este libre albedrío... Te lo fuiste un segundo. Sí. ¿Ya? Sí. Este, yo te puedo decir lo que vienes a trabajar en esta relación, pero si desde tus heridas, desde el ego, desde la negación, estás queriendo encasillarte con una persona que la vida te dice, y te dice, y te dice que ahí no es, entonces ya estás generando un sufrimiento por voluntad propia. O porque no quieres ver lo que se te está poniendo enfrente. Por eso la práctica te ayuda a realmente dejar de luchar contra ti y decir, aquí no es. Totalmente de acuerdo, y estas prácticas, lo que en mi experiencia me han dado, es fortaleza para aceptar. Yo ya entendí que en este mundo no controlo nada. O sea, controlo que me pongo. Si bien me va, pero chance salgo y hace mucho frío y ya la regué. No controlo nada. Lo único que controlo es cuando acepto el proceso. Y entonces, yo ya me he dado de topes en decir, no, por ahí va, por ahí va. Y me la ha puesto el universo, y me la ha puesto, y me la ha puesto hasta que le digo, ¿sabes qué? Zafo. O sea, ya, vas tú, ya me rendí. Y en todo, en unas le he entrado a la primera y en unas le he entrado a la décima, ¿no? O sea, puede ser el güey, el trabajo, lo que tú quieras. Pero lo único que puedes aceptar es cuando le entras y cuando te sueltas y cuando dices, ¿sabes qué? Pues ya lo acepto y ya no voy a luchar. Y justo eso es lo que me decían. Yo cuando fui a lo de la esclerosis, me dijeron, mira, tú te pusiste esta prueba para aprender la mesura y veniste esta vida. Pero me dijo, si no le quieres entrar y mañana salir de aquí, irte al antro y emborrachar y te lo digo porque no puedo tomar, no puedo fumar, no puedo, o sea, no puedo hacer muchas cosas. Está perfecto, o sea, pero, la siguiente sigues trayendo esa extraordinaria. Entonces, como tú quieras, tú entrale cuando tú quieras. O si no, va a ser, digo, o sea, te toco madera, en esa sí aprendí, pero, chance eran cinco años después con otra crisis. Y decir, híjole, ya no veo, ya no senté la pierna y ahora ya no puedo escribir. Bueno, ahora sí ya le entro. Sí, pero estar tratando de correr de algo que te va a alcanzar. Exacto, y la verdad es que así es el universo. Así son estas herramientas y por eso me encanta como esta parte como evolutiva y de conocerte porque dices, bueno, tienes todavía toda esta energía disponible y si fuiste de cierta manera o trabajaste las cosas de cierta manera, todavía puedes entrarle de esta manera. Todavía puedes hacer algo en contra, ¿no? tipo en astrología hay muchos momentos claves en la vida de una persona que es como el retorno a Saturno, ¿no? A los 30 la crisis, o sea, la que dices, bueno, ya me tengo que empezar a responsabilizar. A los 36 más o menos es el retorno a los nodos que es tu propósito de vida y decir como si estoy haciendo bien, si es lo que vengo a trabajar o lo suelto. A los 40 hay otra de Urano, o sea, nos están, o sea, de todos lados nos están enfrentando a que le entremos y a que le entremos y tú escoges con qué herramienta le entras o no le entras, está perfecto, pero sí está, sí creo que lo que no trabajas lo arrastras. Sí. Sí, de ahí la calidad de vida que tienes, ¿no? ¿Qué tan en paz vives? ¿Qué tan tranquilo, tranquila estás con tu estilo de vida, con lo que piensas, con lo que traes adentro, todo el tiempo, con la vocecita que te está diciendo algo te está faltando porque no es, la regaste en esto o vas bien, o sea, esa tranquilidad que sientes, o no, para mí es la guía de decir, ya deja de ponerte el pie tú. suerte. O sea, de hecho, estaba leyendo una que decía, ¿cómo sabes cuando es la voluntad de lo que tú llames Dios, el universo, lo que tú creas? Cuando no tienes que dar explicaciones, cuando es lo que es, o sea, cuando tú dices, es que le hablé porque entonces me dijo, no, ya lo estás explicando, cuando tú no tienes que explicar algo, es porque estás haciendo lo que tienes que hacer y es porque estás haciendo lo que te toca. Entonces, y lo que decías, vivir en esta paz y en esta tranquilidad y en esta otra, es que luego te digo que esta palabra como que se usa mucho y ahí hasta burlas, pero en otra vibración, pues atraes otras cosas. Yo me acuerdo perfecto que una maestra decía, a ver, si tú todo el día estás chismeando y todo el día estás hablando mal de la gente, tú tienes la paranoia de que están hablando mal de ti porque tú estás generando esa energía todo el tiempo y porque tú crees que la gente es así. Pero si tú todo el día estás en tu rollo, evolucionando, sin juzgar, metida en tus cosas, no te va a afectar nada porque eso es en donde tú estás. Obviamente todos creemos en lo que estamos que se está proyectando con el otro. Sí. Ana, ¿cómo te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales para sacar una cita contigo y ver todo lo que haces? Estoy en Instagram como an-akasha Akasha es con K-S-H-A y perfecto. De todas formas dejo tus datos en el post del episodio en mi cuenta de Instagram marianiego.fitmind mil gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. No hombre, a ti muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Bye Ana. Bye. y y Gracias por ver el video.